¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Naida Lod y estamos aquí en una construcción Dije que iba a haber una, por lo menos una al mes y voy a hacer una construcción pero con casitas prefabricadas Chicos y chicas, a ver, quiero que tenga también el reino de la magia que tiene varias cositas aquí Por ejemplo, tiene una cocina que está muy bien, tiene también un refugio, tiene una habitación Tiene también esto de aquí de las pociones, la guardia del hechicero y tiene también un rincón innovador Que también creo que esta puede quedar muy cuqui, no sé que va a salir aquí de casa Yo de verdad me quiero disculpar, este vídeo lo estoy haciendo un poquito, a ver, no deprisa Pero sí que un poquito diferente a los que estéis acostumbrados Porque ahora mismo estoy un poquito como de vacaciones hasta dentro por lo menos de una semana Voy a intentar subir vídeo cuando pueda porque precisamente lo que me falta un poquito es el internet Pero vamos a estar a full, también estoy creando vídeos, varias cositas y vamos a ir a ellos Así que nosotros vamos a poner las piezas, vamos a poner las casas, sé que se pueden hacer así Este va a ser un poquito más random, ya lo veis Vale, creo que me gustan los colores claros, vale chicos A ver, la cocina creo que la voy a poner aquí El solar es pequeñito, es de 2.15, vale chicos Así que lo voy a poner, creo que aquí me gusta A ver si se coloca Ahí está, vale Y la entradita está aquí Muy bien, pues vamos a colocar un pequeño pasillito también De 2 Ahí Y por lo menos cerramos Vale chicos Y vamos otra vez Algo Aquí hay una habitación Vale, refugio Y esto lo podemos hacer de salón Vale, primero vamos a poner la habitación De qué colores la ponemos Me gusta mucho el verde, vale chicos A ver, así que Uy, esperad que me voy Que es que estoy últimamente también jugando a los Sims 2 Y pues se nota, se nota bastante, vale chicos A la hora de mover A ver, ahí Vale, que no se haya comido nada Muy bien, eso me gusta Vale, espérate un momentito Vamos a girarla Así Y vamos a volver a girar Ahí estás Ok, es una casa prefabricada Que se nota Vale, se nota bastante Vamos a ver Un poquito, vamos No, este no era No, no, no No lo que yo quería chicos Así Vamos a hacerle como una especie de pasillito Ahí Lo cerramos Así Y vamos a poner otra más Vamos a poner un aseo Que no sé cómo lo voy a poner Vamos a ver Vale, este me gusta bastante Uf, está muy moderno Para la casa que yo voy a hacer De las De las brujitas Este es muy básico Este me gusta bastante Moderno Modernos 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 A ver este Mira, este me gusta bastante A ver Un poquito más Uf, que lujo Uf, que lujo Por favor, no Ahí los de vida Isleña Me gustan bastante Vale Vale, vale, vale Vale ¿Qué te podemos poner? Creo que le voy a poner Este ¿Vale chicos? Y se lo voy a poner En Grisecito A ver Y ahora sí que lo vamos a poner Aquí Una Habitación Ahí está A ver La puerta Por favor La puerta ¿Dónde está la puerta? Eh, no Vamos a modificarla Ahí está ¿Ha quedado dentro? No Vale La puerta ha quedado para afuera Vamos a seguir dándole la vuelta Y Otra vez Ahora Uy Chicos Perdonadme un momentito Los controles son diferentes Al de los Sims 2 Y al de los Sims 4 Por ejemplo Vale Está ahí O sea que Esto de aquí Fuera Fuera Ahí está Vale Tenemos este pasillito Y tenemos A ver A ver Aquí que hay Con el reino de la magia Vale Tenemos esto de aquí Que me gustaría ponerlo Creo que me gusta Este Las ventanas Aunque no sean ahora Todas iguales Perdonadme Chicos y chicas Pero No me cojas Todo me cachis Bueno No pasa nada No pasa nada Chicos A ver Tenemos cocina Tenemos una habitación Y tenemos ahí A ver Alguna Algún saloncito A ver No Vamos a ver Tenemos que quitar A ver Quitamos el reino de la magia Y Vamos a poner Un salón A ver Que salón le ponemos Vale Este no No creo yo Este Me gusta bastante Vale Pero creo que no Este sombrío De los vampiros Creo que está Bastante bien No Están muy No No A ver Este Uff Es que son Vale Creo que este Y se lo voy a poner En este Vale Un salón Quiero un salón A ver Lo voy a dejar aquí Porque es que me parece Que no puedo Modificarlo Y entonces Aquí No No lo puedo poner Ah Ah Bueno No pasa nada Vamos a ponerlo No 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 chicos No No podemos ponerlo aquí A ver A ver Uno Otro A ver Me gusta este Es que no lo podemos girar A ver Deshacer No Como era el de girar Trasladar solar Pero Y el de girar A ver Un momentito Vale chicos Tenemos que ponerlo Vale Y es el de girar Uff ¿Cuál es? A ver A ver Perdona No No sé Ahora mismo No sé A ver Así Vale No Quita 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 Que no Que no quiero eso Fuera Este movemos Este movemos Lo podemos mover Uno más Para atrás Si 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 lo podemos mover Uno más Para atrás Este Vale Así que Esto lo vamos a tirar A ver si puedo Si me aclaro yo sola Esto lo rompemos Lo rompemos Lo rompemos Lo rompemos Y vamos A juntarlo Vale Mirad Hemos juntado Esa parte Vamos a quitar Esto de aquí Por ejemplo Vamos a Vale Mira Esto lo vamos a dejar Eso lo vamos a dejar Mira Si es que está Hasta lo del gato Bueno Vamos a dejarlo aquí Este como está Vale Si No te quiero tocar Vale Y esto es Lo que vamos A tirar A ver Esto lo tiramos No, no No, no Eso es Rompemos Y rompemos Vale Muy bien Esto sería Este de aquí Así que Vamos a copiarlo Bueno Espérate No Vamos a copiarlo Vamos a cambiarle Un poquito más Sombrío Así Vale Y ahora hay que poner aquí Suelo Muy bien Vamos a ver ¿Cómo le podemos poner suelo? No Este no era Uff De verdad ¿Cómo era? ¿Cómo era este? Vale Sí A ver Voy a poner este A ver Un momentito Chicos Me perdonáis Un momentito Y ahora Sí que sí Este Y vamos a coger Este de aquí ¿Por qué no puedo modificarlo? A ver Vale, vale, vale Porque soy el mismo Ay Ginaida Por favor No miras Bueno Esto se ha quedado Un poquito más A ver ¿Dónde está? Tiene aquí puerta Por favor Decidme ¡Ah! Me está cogiendo Vale, 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 vale Esperad un momentito Vamos a quitar las paredes Madre mía Madre mía Madre mía del amor Hermoso Venga, vale Vamos a modificarlo Vamos, quitamos eso Y ahora vamos A este Y este Vale Venga, vamos Chicos Y esto Sí Va Pues ya lo tenemos Lo que voy a quitar Es Esto de aquí Esto Fuera Fuera Por favor Que no nos gusta Y aquí Vamos a utilizar Vamos a filtrar Por el reino de la magia Vamos a poner Todo Y vamos a poner Este Vamos Uy, ¿verdad? Perdón ¿Esto qué es? Amigo Vale Bueno, pues no pasa nada Vamos a quitar esto Y vamos a poner Esta Este lo modificamos Un poquito Ahora No pasa nada No pasa res Así podemos hacerlo Vale Y creo que nos conviene Más No, no, no Yo quiero esto Con esto Ahí está Hemos modificado Un pelín Pero creo que Es súper necesario Vale Esto fuera Esto lo vendemos Vamos a coger Esta silla Ahí la hemos dejado Vale Ahora lo quitamos El baulito este Aquí Y creo que ahora Sí que sí Vale Chicos Recordad que no soy Una experta En esto De A ver Vamos a ver Ahora sí que sí Hay que pintar En construir Las casas Vale Chicos Perdonadme Por favor Vale Creo que me gusta Este tono Y lo voy a hacer Para toda La casa De fuera Creo que me gusta Así Este también Vamos a ver Lo estamos haciendo Todo Este no Este no Así Vale Muy bien Creo que esto Se ha quedado Un poquito Por dentro Ah no Se ha quedado así Vale Pues mira Creo que vamos a hacer Una copia aquí A ver si podemos Y la vamos a poner Aquí Vale Ahora otra copia Este Y ahora Otra copia Este Vale Creo que es suficiente Por ahora Y vamos a ver Una puerta Vale Estas son prefabricadas Chicos Y con esto Nos va a costar Bastante Nos va a costar Es diferente Vale chicos Porque no puedo Poner yo la puerta Porque no puedo Poner la puerta Que hay ahí detrás Amigo Vale Vale Esto lo vendemos Y esto Y esto también Lo vendemos Y las cortinas Estas También A ver Esto lo Vendemos Fuera Fuchi No lo queremos En estos momentos Y la puerta Y la puerta La ponemos Aquí Vale Creo que me gusta Más A ver Creo que voy a cambiar El color El color de la puerta Así Muy bien Vale Esto ¿Puedo subir? No Quiero subir esto Eh Quiero subir esto A ver Ya lo encontraré yo Chicos No preocuparse A ver Es que tiene que estar aquí Pero bueno Espérate Si no Lo hacemos Así Y ya está Ahí está A ver Si se sube Así Y los cimientos Vamos a poner Estos Ahí estamos Ponemos esos cimientos Vosotros ya me conocéis Ya sabéis Como soy Así Este por aquí Este por aquí Y sabéis Que a mi Me cuesta bastante Construir Vale Creo que así Está bastante bien Una pequeña Escalerita A ver ¿Qué escalerita Le ponemos? ¿Hay alguna Del reino De la magia? No Así que Vamos a elegir Eh Esta por ejemplo A ver Si nos deja Si no Vamos a tener Que subir Un poquito más Ahí A ver Si subimos Y ahora Si que nos Tiene que dejar Ahora Si que si Ah pues no Pues no pasa nada Ya lo miraré Yo Porque no podemos Ponerla Pero vamos a ir Ahora con el Tejado Eso si que me Interesa Wow Espérate Espérate Esto si Esto me Interesa Ok A ver Lo siento Chicos Los controles Pero Es que Me cuesta Un pelín Porque he estado Jugando últimamente A los sims 2 Vale Ya lo tenemos Wow Se me ha quedado Un poco Para allá Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Yo siempre Le suelo poner Este tejado No me digáis Por qué Creo que Es el más fácil Para mí En estos momentos Vale Y le voy a poner Aquí Este Aquí Dejadme Recomendaciones Para mejorar Las casas Si queréis Chicos O si sabéis Dejadme también Tutoriales Por lo menos Para estos Comienzos Que me vienen Muy bien Y vuestros consejos Bueno Vuestros consejos No sabéis Cómo me vienen De bien Así que chicos Sin ningún pudor Me decís Vale Creo que Lo voy a dejar Así Y ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto No tiene de esto A ver Creo que Lo voy a dejar De hecho Incluso así O así No Así Me gustan más así Vale Y esto de aquí A ver Esto Voy a cubrirlo A ver Y creo que Ya está Vale Sí que está Vale Es una casita Un poco simple Está muy prefabricada Ya lo sabéis Pero Vamos a empezar Así un poquito Y después Ya iremos Mejorando También con el tiempo Además Esto lo quiero hacer Yo Como reto Mío Personal Chicos y chicas Esto es un reto Personal Pero muy personal Mío A ver ¿Podemos poner algo así? Sí Voy a poner algo Por aquí Así Creo que me gusta más Así No puedo Sí Me tiene que dejar Vale Y esto Un poquito Por así Y este Por así Ahí estás Y un poquito Por así Ahí estás A ver No No, no, no No me gusta Ese no me gusta Vale Pues mira Lo voy a dejar así Como si fuera Florecitas Y algo De fuera A ver Algo de jardín Porque quiero No sé si era Bancos A ver Si hay bancos Mira Esto me gusta Voy a poner Este aquí De hecho Voy a poner dos Ahí está Un poquito más De cositas Mira Voy a poner esto De los pajaritos Creo que es súper mono A ver Aquí no Ay Sí, sí, sí Aquí hay banquitos Voy a poner un banquito Aquí Para que se siente Y creo que lo voy a dejar Ahora sí que sí Así Vale Es una casa Que está Que está construida A base A base De prefábrica ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado con esto? Espérate Creo que lo he hecho Demasiado ¿Verdad? Le ha hundido Demasiado Le ha hundido Demasiado La casa Le ha hundido Demasiado A ver Así Así Uff Por favor Chicos Qué agobio Qué agobio Vamos a ver Así Podemos Aquí Esto ¿Qué? Sí Vale Muy bien Ya está Ya está Ya está Arreglado Chicos Vamos a ver Quiero Quitarle Las paredes Y ahora No Cachis Este Quiero este Ahora quiero cogerlo Chicos ¿Por qué me sale más claro? Eh No lo entiendo Vale Muy bien Estupendo Y si yo pongo así Se me va ¿Verdad? Se me va todo Sí Vale Chicos Voy a dejarlo así Esta es mi casa Un poquito prefabricada Qué raro ¿Por qué no me sale? No debería de salir así A ver Por favor A ver No Quiero coger este Vale Ese es uno Y ese es otro Vale Ahora quiero quitar las paredes Las paredes Sí Las quitamos Quiero quitarlas Vale Y ahora Sí que sí Ahora sí que me tienen que dejar Ahora sí Vale Esto es Ya sabéis La primera vez Que lo hago Vale Porque esta no puedo ¿En serio me vas a volver otra vez? Bueno No pasa nada Venga Vamos Ahí está Vale Y ahora vamos a demoler Ahí estamos Bien Bien Men Menos mal Menos mal Esto Esto ya está chupado Esto ahora Sí que sí Muy bien Vale Voy a comprobar Que tengan puertas Todo Que no tienen puertas Voy a poner esta Y la voy a poner Aquí Vale Y este voy a También Hacerlo No Era de este Ok Uy Espérate Espérate Chicos Uy Que quita la puerta Que quita la puerta Nadie Que has quitado la puerta Vale Muy bien Vamos a ver La puerta Sí que era con El reino de la magia Ahí Muy bien Y este Lo ponemos ahí Bien Menos mal Ya estamos Ya lo hemos arreglado Todo Chicos Ahora sí que sí Bueno Pues Esta es nuestra casita Yo creo que se ha quedado Al final Un poco más cuqui De lo que me pensaba Este era un reto mío Que quería hacerlo Que con las Cosas prefabricadas De De aquí De los Sims Espero que os haya gustado Me he peleado bastante Chicos y chicas Pero creo que ha merecido La pena También Sé que falta también Ventanas Sé que todo Pues bueno Esta es la primera construcción Que vamos a hacer Y espero que vengan Muchas más Chicos y chicas Y ahora sí que sí Me despido a todos vosotros Suscríbete Si es la primera vez Que veis uno de mis vídeos No dudes De verdad En comentarme Todo lo que quieras Comentarme En la cajita de información Dale un like Y ahora sí que sí Me despido a todos vosotros Con un Chao 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 Chao